superables, adelante maestros de la marimba Suena un cigarro, que el mar me espera, cuando tu tarda se niega Suena un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, tu oscura está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminada ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminada Cumbia, 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 cumbia